Un pequeño remolque instalado en una bicicleta es su establecimiento, negocio de raspados que por tres años ha mantenido a Don Lázaro y su familia. Particularmente el 2014 ha sido el más difícil de ellos, que dice que con el aumento del IVA, sus clientes, al igual que sus ganancias, han disminuido, motivo por el que ha sacado todos sus ahorros del banco. Dicen, ya no confío en las instituciones bancarias. Te estafan, te estafan, porque no te da el dinero que te dicen. Vuelvo y ya cuando vuelvo ya no, pues queda la mitad. Vuelvo otra vez, ya no hay nada. Precisamente la otra vez pedí dinero al otro lado y me dijeron, aquí está la clave y el gerente me dijo, a ver, pájamelo para acá. Y me inventó una clave y dijo, mañana vienes y no hay nada. Don Lázaro es parte de la población de Mexicali que vio afectada su capacidad de ahorro.